...risa, risa, risa, porque ya nos ha molado, ¿verdad? ¿verdad? Ahí está. Mira, ya va pasando hasta sus lugares, ahí para los llevadores, en nuestro trabajo, porque este es el circo popular callejero. Y ahí va pasando hasta sus lugares, amigos. Y ahorita voy a continuar con los regalos, hace rato, al inicio. Estaba yo por allá abajo, estaba grabando los abogados. Y también los abogados, los abogados, los abogados.